Muchos piensan que el tiempo radica en las manecillas del reloj, haciendo tiktok. Para mí representa una aventura grandiosa por comenzar. 6 a.m. momento justo para despertar. Salgo de mi cama contento, rebosante de alegría, con una expectativa de que hoy va a ser un día grandioso. Me preparo un delicioso café y es para poderme motivar, poderme gozar en esta mañana con una deliciosa mezcla del cielo. Unas tostaditas, una lectura ligera y rápida para ver lo que mi padre me habla. Y me preparo para afrontar el día de la mejor manera. Estoy revisando mi correo corporativo para mandar e-mails. También contesto llamadas. Tengo tiempos a menos con mis amigos. También estoy haciendo mis planes. Los preparo medidamente. Han hecho todo lo que estoy haciendo y justo ahora me estoy preparando para ir al set de grabación. Esto es Facetas Extraordinarias.